hola bienvenidos a mi canal soy de cagamersi en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego callos dragons con la guía que ha ganado en la comunidad bien varios han seleccionado a la heroína quinara la mayoría de ustedes los que han votado en la parte de comunidad donde bastante seguido estoy colocando las votaciones entre tres héroes en esta oportunidad puse a quinara deia e indies y han seleccionado quinara que es la guía que le estaremos trayendo hoy en esta oportunidad bien y prácticamente es una muy buena opción porque quinara es una de las mejores heroínas de callos dragons prácticamente son de la del meta del juego bien estaría con con lilia o lilia y con velin bien serían estos tres héroes los más potentes en este momento de callos dragons y por lo tanto es una muy buena elección bien prácticamente quinara es una heroína legendaria muy fuerte que actualmente como les decía está en el top en la cima junto con estos otros héroes que ya hemos visto subidas que es veiling y lilia o lilia bien esos son los héroes que están en el top quinara también está en la cima con ellos dos estos tres héroes en total y prácticamente son una muy buena opción bien quinara prácticamente es una heroína que se enfoca en tirador pvp y control que ya hemos dicho que aquí en callos dragon el árbol de talentos la rama de talento prácticamente de control es de las más potentes o sea es de las mejores y la tiene tanto quinara como veiling y algún otro héroe más por lo tanto son muy fuertes bien prácticamente esta heroína es muy buena para lo que es el contenido pvp y el pbe bien o sea es una muy buena opción para utilizar con tiradores contra vejimos para atacar a distancia vas a tener un gran contenido allí y vas a poder hacer muchísimo daño con las unidades de tiradores con un alcance de distancia media bien como ustedes saben las unidades mágicas son las que tienen mayor distancia son de distancia larga y los tiradores son de distancia media bien todo esto es información importante tener en cuenta prácticamente como les decía cuando estés este realizando el evento pv o sea captura de vejimos si sos un jugador que está enfocado en tiradores usted utilizar esas unidades de tiradores el utilizar a quinara es prácticamente una de las mejores opciones porque vas a tener una muy buena cantidad de daño que le vas a estar generando a ese vejimo por todas sus habilidades o sea tiene muchas cosas que van a estar bastante bien y si le colocamos el árbol de talento correcto y potenciamos esas habilidades de forma correcta con un buen secundario y también con un buen artefacto que le podemos colocar a esta heroína que vamos a estar viendo todo en esta guía que como les digo en estas guías traemos lo que son los emparejamientos árboles de talento y también lo que son los artefactos correctos que debemos utilizar y hacemos un pequeño análisis vamos viendo un poco las habilidades de los héroes o heroínas bien prácticamente si se fijan en la habilidad activa dice que quinara inflige daño habilidad del héroe a una legión enemiga factor de daño 1400 puntos es bastante esto es una buena cantidad de daño lo que genera quinara e inflige débil lo que reduce el daño total que infligen sus unidades en un 15 por ciento durante cinco segundos esto lo que hace es debilitar o sea le da un debuff al enemigo con lo cual prácticamente va a estar reduciendo el daño que este enemigo inflige no dice qué daño es o sea imagino que al no decirlo es todo el daño que este enemigo va a estar infligiendo en total durante esos cinco segundos y la verdad que es una es un gran debuff muy potente por eso quinara es una de las mejores heroínas de calos dragons en este momento más estas otras habilidades que se potencian bastante bien que dice en el campo la legión de quinara inflige un 10 por ciento hasta un 20 por ciento más de daño de ataque normal y recibe hasta un menos 10 bien o sea un 10 por ciento menos de daño habilidad del héroe o sea es muy bueno de esto quizás un 10 por ciento parezca poco pero es bastante luego tenemos su tercera habilidad que dice todas las unidades de tiradores de la legión de quinara ganan un 20 hasta un 30 por ciento por el máximo de ataque físico bien las unidades de arqueros o sea de tiradores o sea es muy importante el tener el tema del ataque físico bien esto es muy pero muy importante si vamos a a lo que es unidades de ataque o sea bien fíjense que tiene una muy buena cantidad de ataques físicos se enfocan en ello defensa mágica defensa física punto de salud pero fíjense en que genera una muy buena cantidad de ataque físico y tener una bonificación con esta heroína es muy importante porque como les digo se enfoca en unidades de tiradores por lo tanto es algo que tienen que tener en cuenta y debe potenciarlo como correctamente luego tenemos que la cuarta habilidad dice que cuando la legión de quinara recibe un ataque tiene una probabilidad de hasta un 30 por ciento de obtener estocada física e infligir lentitud al objetivo lo que aumenta el daño de contraataque físico e infligido de su legión en un 10 por ciento claro esto es un 20 por ciento probabilidad el 20 por ciento de obtener esto y inflija hasta un 30 por ciento hasta un 30 por ciento inflige de contraataque es enorme porque no se olviden que el contraataque es el daño que nosotros le generamos a todas las unidades que nos atacan si nos atacan 10 unidades le generamos un contraataque a cada una de esas 10 unidades a esas 10 a ese total de 10 unidades le generamos contraataque a cada una de ellas así que imagínense en un 30 por ciento a cada una de esas unidades que le generemos es enorme o sea si se da esta posibilidad no es lo que tiene que va a estar bastante bien y reduce la velocidad de marcha del objetivo en hasta un 20 por ciento durante 5 segundos es bastante bueno esto lo tenemos cuando la legión de quinara lanza un ataque normal tiene una probabilidad del 20 por ciento de infligir ruptura de defensa de la legión objetivo lo que reduce su defensa en hasta un 20 por ciento durante tres segundos o sea todo esto se complementa muy bien y va a ayudar a que ginara le dé importantes de buff al enemigo nos dé bonificaciones a nuestras tropas propias a nuestras legiones y también que genere muchísimo daño bien en general por lo tanto es una excelente heroína que si le colocamos como les decía un árbol de talentos que sea correcto que sea el adecuado va a estar generando mucha cantidad de daño y va a estar dándonos muy buenos resultados tanto para el contenido pvp como para el contenido pbe como les decía se la utilizan contra vejimos y en general van a tener muy buenos resultados con ella bien prácticamente vamos a ir viendo lo que son las mejores parejas o los mejores emparejamientos para quinara y bueno la primera opción que tenemos que utilizar como no puede ser de otra forma es nico este héroe va a ir muy bien prácticamente nico como héroe secundario de quinara tiene mucho sentido ya que nico también genera desventajas o des buff bien como se lo conoce también con sus habilidades al objetivo prácticamente con su habilidad activa si nos fijamos dice que lo que hace es que reduce la defensa del objetivo en un 15% bien hace esto mismo inflige daño de habilidad del héroe de la legión objetivo factor de daño físico hasta 1400 puntos y causa la ruptura de la defensa que reduce la defensa en un hasta 15 por ciento durante tres segundos o sea le genera un debuff a ese enemigo de defensa mientras que quinara le genera prácticamente una reducción del daño que se reduce el daño total que infligen o sea el daño que inflige ese objetivo uno le saca defensa por decir una forma y el otro le saca el daño que genera bien por lo tanto se complementan bastante bien con la habilidad activa de arranque pero esto no es todo ya que por ejemplo quinara único usarán su habilidad y desventaja para que la legión objetivo reciba mucho más daño y luego la otra habilidad o sea la habilidad del otro por ejemplo quinara utiliza su aire activa bien le genera este debuff y prácticamente podemos generar que nico le dé su su ataque luego su habilidad y le genere más daño o podríamos poner a nico de principal que nico utilice su habilidad activa primero que le genera la reducción de la defensa ese 15 por ciento y luego quinara le generaría más daño por tener menos defensa podría ser algo así por esos lados bien o sea van a golpear más prácticamente juntos van a estar bastante bien se van a complementar muy bien estos dos héroes bien la heroína quinara con el héroe nico luego vamos a tener otra muy buena opción que es de ella prácticamente de ella perdón es una buena pareja especialmente porque impulsará la próxima habilidad activa con su propia habilidad activa y no tiene límite de tiempo por lo que quinara puede usar su habilidad activa contundente y tratar significativamente o sea generar significativamente mucho más daño bien acá lo que hace es que la legión de de ella recibe un escudo que absorbe una gran cantidad de daño factor de escudo mil puntos y esto durante cinco segundos al mismo tiempo que gana sinergia lo que aumenta el daño de habilidad del héroe infligido en hasta un 15 por ciento bien finaliza cuando se lanza una habilidad de ira o sea tenemos este otro tema lo que hace es bonificación del daño de habilidad del héroe infligido bien acá lo tenemos ya con quinara vamos a generar más daño eso es bueno así que eso lo deben de tener en cuenta por lo tanto se van a complementar muchísimo con estas habilidades entre estas dos heroínas quinara con de ella por esta este tema que van a poder generar más daño también van a ir muy bien host va a ser otra opción muy buena a tener en cuenta lo malo de host como les digo siempre es de pago pero se va a complementar bastante bien con cualquier héroe como secundario principalmente debemos utilizarlo porque es prácticamente una combinación este que va a ser bastante buena y debemos utilizar a host de secundario y si lo podemos tener o sea si son jugadores pay to win y pueden tener a host ya con todas las habilidades completamente subidas y con la última despierto va a ser muy buena opción para utilizar como secundario de quinara porque prácticamente lo que va a hacer es que va a estar generando con esto de aquí que dice después que la legión dejó recibe un efecto de potenciación su probabilidad de crítico del ataque normal aumenta en un 6% y su probabilidad de crítico del contraataque aumenta en un 6% hasta un máximo de 30% durante seis segundos bien con esto vamos a generar muchísimo más daño y si se aplica con quinara también vamos a tener obteniendo grandes beneficios y un gran efecto bien luego vamos a ir a los héroes épicos que tenemos a la heroína one wing que prácticamente es también de tiradores pacificación y precisión bien por lo tanto es una muy buena opción para utilizar como secundaria de quinara bien prácticamente acá tenemos una muy buena opción ya que también es una heroína como les decía de tiradores y su segunda habilidad está enfocada a lo que es pacificación por lo tanto no nos va a interesar tanto en este sentido porque lo que queremos hacer aquí es generar más una legión o una marcha para tiradores para el campo abierto pvp no tanto para pacificación pero bueno el resto de habilidades nos va a estar ayudando bastante porque por ejemplo la tercera habilidad va a estar dando unificaciones a los tiradores dice ataque físico de las unidades de tiradores y bonificación de velocidad de marcha a los tiradores bien esta habilidad nos va a interesar bastante y está también por el pequeño factor de daño habilidad que genera y el factor de año de ataque final también luego tenemos todas estas bonificaciones que nos van a interesar la única que no nos sirve para nada en este caso sería esta por la bonificación del daño infligido en la pacificación no nos interesa aquí pero va a tener dentro de todo buena sinergia con quinara y va a ser útil bien esto si no tenemos las opciones anteriores que sería la de la opción de nico deia nijos bien no tenemos esa podemos usar a esta heroína épica que va a ser más fácil de subir y por lo tanto te va a dar buenos resultados otra opción que puedes tener que va a estar muy en cuenta y prácticamente también te va a poder servir es cre que este va a ser también otra muy buena opción porque prácticamente este también es de tiradores y va a tener buena sinergia con tres habilidades que él tiene por ejemplo acá tenemos esta de factor de daño de la habilidad factor de daño adicional de bombas se genera daño luego tenemos esto que es la bonificación del daño habilidad del héroe infligido bonificación de la velocidad de marcha luego tenemos bonificación de ataque y bonificación de defensa esta es la de construcción la parte ingeniería no nos sirve para nada no nos es útil en este caso estas tres de aquí son las que nos estarían sirviendo para este objetivo que es el emparejarlo como secundario de quinara para tener una legión o una marcha de tiradores bien y bueno luego le van a estar despertando esta otra habilidad que lo que va a hacer es mejorar la habilidad activa bien así que ahí lo van a tener bastante bien y esos serían los emparejamientos para utilizar con quinara que prácticamente les va a estar dando buenos resultados bien y ahí dependerá de qué héroes tengan disponibles si pueden pagar dinero y comprar a jos lo van a hacer sino bueno se van a enfocar también por supuesto primero nico luego andeia luego jos y lo pueden comprar y si no por último irán por por one win o por creed bien esas son las opciones que tienen pueden haber algunas otras más pero bueno estas son las recomendadas principalmente porque dan mejores resultados bien acá vamos a poner así y vamos a recomendar los árboles de talento este para mí es el mejor por eso va primero bien pero pueden haber otras opciones seguramente opiniones hayan varias si preguntan a otros jugadores con mucha experiencia en el juego de galos dragons que vienen jugando de los primeros servidores le van a poder decir no este es el mejor árbol este es el otro o sea siempre opiniones hay varias bien nadie tiene la verdad absoluta esto es lo que yo recomiendo y espero que les sirva y les resulte de utilidad así que si es así suscríbanse al canal del like compartan el vídeo para que llegue a mayor cantidad de jugadores prueben y luego comentan o dejan en los comentarios este que árboles les resultan más útiles cuáles han resultado mejores bueno ya dejar opiniones y ir mejorando por supuesto como siempre digo ir mejorando entre todos vamos a tener que siempre tenemos que empezar por aquí que lo que hace es aumentar el ataque de las unidades de la legión en un 0.4 por ciento bien para mí esto va por control y como les digo para mí es la mejor rama de talentos y vamos a ir por control y va a ser complementado con algunos talentos más que estaremos mostrando y prácticamente esta es la primera opción que yo doy porque para mí como les digo es la mejor y es la que nos va a dar el mejor beneficio con Kinar vamos a tener que luego seguir por acá que nos va a dar velocidad de marcha bien esto es bueno porque nos va a estar dando estadística para aumentar lo que es el ataque la velocidad de marcha de nuestras tropas velocidad y acá los puntos de salud que es muy importante para poder durar más en batalla luego acá tenemos que cuando tu legión inflige un efecto de despotenciación a una legión enemiga también inflige un 2% más de daño durante 5 por 100 5 segundos perdón este efecto puede activarse una vez cada 5 segundos esto es bueno porque Kinar ahora mismo genera despotenciaciones así que ya se estaría aplicando y este talento se podría utilizarse ahí más velocidad para ir más rápido por supuesto es importante acá no tenemos otra opción luego vamos a venir por acá aumentar el ataque o sea los tiradores tienen que generar muchísimo daño por lo tanto en mi opinión el ataque el generar una buena cantidad de ataques es importantísimo con los tiradores bien por eso aquí luego vamos a venir por aquí abajo que dice lanzar un ataque normal tiene una probabilidad del 10% de otorgarle a tu legión 10 de ira o sea acá lo que vamos a estar obteniendo ira adicional para poder utilizar nuestra habilidad activa que es bastante potente en la heroína kinara y la vamos a poder utilizar más seguido bien lo que buscamos muchas veces con este árbol de talento es poder utilizar nuestra habilidad activa generando ira más seguido y lograr con ciertos talentos que el enemigo pierda ira y no pueda utilizar su habilidad activa tan seguido bien los contra ataques tienen una probabilidad del 10% de robar 40 de ira a la legión enemiga esto es lo que le decía con este anterior o sea lo que se llama optimismo nos damos iras a nosotros y utilizamos nuestra habilidad activa un poco más rápido y acá con sifón de almas le robamos la ira al enemigo con lo cual ese enemigo su habilidad activa va a demorar un poquito más en utilizarla por eso como les digo este talento se enfoca principalmente en eso en tratar de utilizar nuestras habilidades más rápido y las del enemigo que se vean que se vean enlentecidas bien y por lo tanto nos van a generar menos daño en este caso bien luego vamos a seguir por acá lo cual nos va a estar diciendo que dice reverso cuando la legión entra en batalla causa el efecto lentitud en la legión objetivo lo que reduce su velocidad de marcha en un 6% durante 10 segundos como ustedes saben nosotros tenemos algunas habilidades que nos ayudan a tener más velocidad en el campo de batalla y con este talento vamos a reducirle la velocidad al enemigo y podemos tener alguna habilidad por ahí que también enlentezca a ese enemigo con lo cual no va a poder escapar tan rápido bien eso es muy importante y podremos generarle más daño luego vamos a tener este otro talento que dice cuando tu legión lanza un ataque normal tiene una probabilidad del 10% de infligir ruptura de defensa a la legión objetivo lo que reduce su defensa en un 1% durante 5 segundos esto va a ir aumentando por cada punto de talento que le agreguemos bien importante que para llegar acá vamos a estar en el nivel 10 acá al maxear esto vamos a ir al nivel 45 y al resto de los talentos en el nivel 60 bien eso es importante agregar luego vamos a tener acá que dice otorga curación factor de curación 30 cuando tu legión inflige un efecto de despotenciación que kinara lo hace a la legión enemiga este efecto se puede activar una vez cada 10 segundos por lo tanto aquí complementamos todas las habilidades y talentos que ya estamos incorporando a esta heroína bien por eso yo digo y me parece y es mi opinión que este es el mejor árbol de talento para kinara y algunos héroes que tienen control luego vamos a ir por aquí que lo que hace es que cuando tu legión lanza una habilidad de ira tiene una probabilidad del 25% de silenciar al objetivo lo que impide lanzar la habilidad de ira durante dos segundos esto como le digo este árbol de talento apunta a eso a utilizar nuestra habilidad activa lo más rápido posible y a también a aplicarnos ventajas también a nosotros y a aplicarle desventajas a ese enemigo silenciarlo es la principal desventaja que es impedirle utilizar su habilidad activa que es prácticamente las más potentes que tienen los héroes así que esto es muy importante bien luego vamos a poder ir por la parte de pvp quizás otros recomienden ir por la parte de tirador para mí es mejor por pvp aumenta el ataque de las unidades de tu legión en un 0.4% luego aquí tenemos esta que dice aumenta la velocidad de marcha de las unidades de tu legión en un 2% luego vamos a ir por acá que lo que hace es que lanzar un ataque normal tiene una probabilidad del 10% de otorgarle a tu legión 10 de ira adicional con lo cual seguimos utilizando nuestra habilidad activa más frecuentemente y acá aumenta el daño causado por tu legión en batalla en un 1% cada 10 segundos hasta un máximo de 3% bien esto para mí es importante el colocarlo así quizás algún talentito más podamos colocar por allí y en ese caso deberíamos ver quizás este sería bueno tu legión inflige un 1% más de daño de contraataque en el campo quizás este podría ser una buena opción también a tener en cuenta bien si nos ahora hay un puntito de talento lo podríamos colocar por acá y ahí tendríamos prácticamente el árbol de control que en mi opinión es el más potente para quinara luego bueno tenemos otras opciones que puede ser utilizarla para vejimos a quinara quizás este árbol de talento le pueda generar alguna cosita mejor igual creo que el de control lo ha ido bastante bien contra vejimos pero bueno igual si quieren utilizarla enfocarse en vejimos este es otro árbol de talento que les puede ir bien que obvio que para cambiar de talentos van a tener que gastar algún artículo y bueno ya dependerá de ustedes si quieren gastar a cada rato y cambiar de talento para mí el de control es la mejor opción es el que recomiendo que tienen que tener bien luego si quieren utilizar este árbol de talento recomendado también para vejimos especialmente que pueden utilizar viene acá prácticamente lo que deben de hacer es venir por acá por aquí aumentar defensa para poder durar un poquito más en combate vamos a aumentar los puntos de salud de nuestras unidades venimos por acá por supuesto y luego vamos a ir para el lado de tirador bien para el lado de darle bonificaciones a las unidades de tiradores vamos a ir acá aumenta el ataque y las unidades de tiradores de tu legión en un 0.5 por ciento luego acá dice tu legión inflige un 1 por ciento más de daño de ataque normal cuando lanza ataques a distancia que es lo que tenemos que hacer o sea ponernos a distancia contra los vejimos y prácticamente generar la mayor cantidad de daño posible mientras los tanques se encargan de absorber el daño que el vejimo pueda estar generando luego vamos a venir acá abajo que dice tu legión inflige un 0.8 por ciento más de daño de habilidad del héroe esto va a estar bastante bien también para los vejimos luego vendríamos a este de aquí que dice cuando tu legión está integrada únicamente por unidades de tiradores gana 5 acumulaciones de aumento de ataque cada 10 segundos durante la batalla cada acumulación aumenta su ataque en un 1 por ciento con cada ataque normal que lanza se elimina una acumulación bueno es medio normal pero bueno luego vamos a venir por acá aumenta puntos de salud para tener mayor resistencia luego venimos por aquí para aumentar la velocidad de acumulación de ira en un 5 por ciento cuando el recuento de las unidades de tu legión es superior a 50 por ciento luego vamos a venir por aquí por el medio reduce la defensa de tu legión en un 0.3 por ciento pero aumenta el daño infligido en un 0.6 y luego por último vendríamos por acá cuando tu legión de tiradores lanza un ataque normal inflige daño de habilidad del héroe adicional factor de daño físico 150 este efecto puede activarse nadie una vez cada 10 segundos bien esto para vejimos y luego cuando terminamos acá en el nivel 45 nivel 10 nivel 45 nivel 60 venimos a pvp acá en la parte de pv vamos a venir por este lugar para aumentar aún más el ataque y generarle más daño a ese vejimos lo que queremos hacer es sacar la mayor cantidad de energía más la mayor cantidad de salud al vejimos porque no olviden que tiene un contador que después de cierto tiempo activa una habilidad de ese vejimos con la cual aniquila a todas las legiones por lo tanto queremos generar la mayor cantidad de daño posible en el menor tiempo posible y este árbol de talento se enfoca un poquito más en esa parte bien en dar estadísticas a nuestras tropas ciertas habilidades y ciertas cositas para que hagan caer ese vejimos más rápido lo tenemos aquí tu legión inflige un 1% más de daño de ataque normal en el campo lo vamos por acá tu legión inflige un 1% más de daño de habilidad del héroe en el campo y terminamos por aquí bien aumenta el daño causado por tu legión en batalla en un 1% cada 10 segundos hasta un máximo de 3% y este sería el árbol de talento recomendado para vejimos vamos a tener una tercera opción que si la quieren usar bien que es para pvp cambia un poco porque se enfoca más en la parte de pvp yo como les digo recomiendo la primera control esa es la que yo utilizo de la que yo utilizaría bien acá hice cualquiera tengo que restablecer esto y armarlo correctamente bien acá en esta parte lo que tenemos que hacer es prácticamente vamos a venir por acá por acá por acá aquí lo tenemos y ya hay nivel 10 nivel 45 cuando lleguemos vamos a empezar a tirar por acá nuevamente para que aumente el ataque las unidades vamos a venir por acá para que tu legión inflija un 1% más de daño de ataque normal en el campo luego vendríamos por el medio lo que hace es que tu legión inflige un 1% más de daño de habilidad del héroe en el campo y luego por aquí por supuesto aumenta el daño causado por tu legión en la batalla tratada todo lo que pueden leer allí luego vamos a venir por aquí por el medio que dice tu legión inflige un 1% más de daño de contraataque en el campo esto es muy importante como les decía porque hay múltiples enemigos y esos enemigos nos atacan y le generamos múltiples contraataques y el bonificar eso es importantísimo en el juego luego vamos a venir por este lado tu legión inflige un 0.3% más de daño aquí lo mismo cuando tu legión está en el campo y su recuento de unidades es menor al 50% inflige un 0.6% más de daño esto está bien es genial y de aquí nos vamos a este lado que dice que cuando tu legión lanza un ataque normal en el campo inflige ruptura de defensa a la legión objetivo lo que reduce su defensa en un 10% durante 5 segundos bien y esto es importante y nos va a dar un buen beneficio buen beneficio con quinara para pvp también luego vamos a venir por control que dice aumenta la velocidad de marcha de las unidades de tu legión en un 2% luego venemos aquí arriba que dice tu legión inflige un 0.8% más de daño del contraataque eso también está bastante bien bien este lugarcito vamos a venir por aquí abajo para que obtengamos más ira y acá robamos ira al enemigo y con eso tendremos el árbol de talento armado para quinara para pvp pero como yo les digo y lo resalto recomiendo el primero el de control que en mi opinión es la mejor opción que van a tener para utilizar con quinara y bueno ya luego se lo dejo a sus criterios si ustedes tienen otras opiniones tienen otras experiencias y le ha resultado otros árboles de talento mucho mejor lo comparten y bueno lo vamos viendo y la idea es mejorar entre todos bien les agradezco vamos a ir ahora por lo que son los artefactos estos eran los árboles de talento espero que les resulte de utilidad pueden ir al disco también oficial a mi disco oficial donde van a estar encontrando las imágenes también luego que las voy subiendo poco a poco ya subí la de nico ya subí la de lilia y bueno pronto subiré la de quinara lo que pasa que lo que quiero primero generan los vídeos y luego darles las imágenes porque si lo hay las imágenes de una van allá y no no miren el vídeo pero bueno la idea es esa bien vamos a los artefactos los vemos acá y prácticamente hay varios artefactos vamos a estar recomendando como no puede ser de otra forma este es el primero que tenemos que recomendar prácticamente lo mejor que podemos encontrar en este caso que es el de espadas de sombras que es para tirador pvp y asalto ataque de la unidad de tiradores más 24 por ciento ataque de la legión más 22 por ciento costo de ira 1200 puntos enfriamiento un minuto con 30 segundos pero inflige daño máximo de cinco legiones enemigas en un rectángulo designado bien y genera 3600 puntos si bien tienen una presa una penalización de 15 por ciento por cada objetivo adicional la cantidad de daño que genera este artefacto es una bestialidad y va a ir muy bien con quinara sobre todo en contenido pvp o sea en guerras masivas enormes les va a ir muy pero muy bien luego vamos a tener otra opción más que es hay varias opciones más déjenme ver dónde están este no era este es de magos este si quieren dar la velocidad de marcha lo pueden poner pero no no tanto a ver otro este tampoco tampoco aquí este es de pacificación o sea este quizás en caso de en caso de bégimo podrían de bégimo de contenido pvp podrían utilizar este pero hay otro más que podrían utilizar en caso de de pacificación si fuera necesario en caso de que fuera necesario contra hidra deberían usar este para sacar el tema de de veneno del campo y bueno dependiendo también del bégimo quizás puedan utilizar alguno de estos de congelación porque para ciertas habilidades de algún bégimo que puede generar muchísimo daño puede ser útil bien pero no veo muchos más de tiradores acá este puede ser otro defensa de la unidad de tiradores más 24% defensa de la región más 22% costo de ira 1200 prácticamente un minuto con 30 segundos otorga a tu legión y a tres legiones cercanas tres legiones amigas cercanas entusiasmo físico ataque físico 30% y entusiasmo de daño de ataque normal infligido más 30% durante 10 segundos bien al liderar una legión de tiradores o sea este puede o sea el corazón de kamashi con un con tirada puede ir bastante bien así que este puede ser una muy buena opción también a tener en cuenta bien sabía que me faltaba alguno por allí este creo que no esto es para otra cosa pero bueno eso sería más o menos legendario se me puede escapar alguno luego otro por supuesto que es muy bueno pero ya es épico y es más barato va a ser este el perforo de cargazones que es para tirador pvp y asalto bien tiene 20% de ataque la unidad de tiradores ataque de la legión 18% enfriamiento un minuto con 30 segundos costo de ira 1200 inflige daño a la legión seleccionada tipo de daño de habilidad del artefacto físico factor de daño 2000 acá dice el objetivo tiene una probabilidad del 65% de recibir ruptura de defensa física defensa física menos 15% durante 3 segundos esto es bastante bueno bastante bien bastante genial le vamos a generar una muy buena cantidad de daño a ese objetivo con este artefacto con quinara va a ir bastante bien y para ser un artefacto épico es decente creo que por supuesto vamos a tener el manual este bien que también va a estar dando buenos resultados que defensa de la unidad de tiradores defensa de la legión lo mismo el enfriamiento costo de iras otorga entusiasmo a tu legión ataque más 25% durante 20 segundos es una barbaridad bien es una muy buena cantidad para ser un artefacto épico bien con quinara va a ir muy bien y va a generar muy buenos resultados bien sobre todo en combate y en general luego como les decía bueno utilizar el bracete espiritual para contenido pv en el tema de ahí vejimos como la hidra en el cual envenena el campo de batalla que te genera daño te va generando daño mientras estás encima de ese veneno y bueno con esto lo que vas a hacer es limpiar ese lugar prácticamente quitar el veneno y en el caso que haya algún otro vejimo creo que el oso terrible también te lo hace y bueno con este tipo de brazalete espiritual lo vas a poder sacar por ejemplo este otro con lo que es el necro gigante si no podés esquivar algunas sus habilidades que son bastante complejas puedes utilizar esta defensa que te va a ayudar no te podés mover pero eso es inmune a todo tipo de daño lo cual va a ser bastante bueno para vos luego podés tener algún otro artefacto que quiero ver este lanza bombas también bien ataque la unidad de tiradores ataque la legión este enfriamiento un minuto 30 segundos no tiene costo de ira inflige daño a la legión seleccionada o sea sol oscuros criaturas oscuros y vejimos le va a servir para esos escenarios específicos tipo de daño daño de habilidad de artefacto físico 2400 puntos bien acá dice los objetivos dañados tienen una probabilidad del 80% de quedar aturdidos no pueden moverse ni actuar durante 2 segundos esto te puede resultar muy útil en escenarios específicos no en pvp sino sobre todo para vejimos y oscuros pero bueno es una opción bastante aceptable en ciertos casos y puede haber alguno más pero bueno este quizás me estoy olvidando de alguno este no creo tampoco podés tener alguna opción por ejemplo de este tipo punto de salud de las unidades de tiradores 15% ataque la legión 14 haga puntos de ira enfriamiento inflige daño a la legión seleccionada dos veces tipo de daño daño de habilidad del artefacto físico factor de daño 500 cada vez o sea dos veces le genera daño bien acá te pone 750 cada vez pero bueno seguramente con alguna bonificación que otra genera un poco más de esos daños bien así que bueno habrá que irlo viendo y no sé habrá algún otro por allí puede ser que me estoy olvidando pero estos son más o menos los artefactos recomendados para la heroína quinara espero que les sirva que les guste esta guía no quiero alargarme demasiado este prácticamente ya está todo dicho espero que les guste que les sirva no olviden suscribirse al canal dar like y compartir el video para que haya una mayor cantidad de jugadores y bueno dejaré los marcadores como siempre hago en el video para que puedan ir viendo lo que son las partes específicas no sé los árboles de talento los artefactos los emparejamientos que ustedes quieran ver ¿no? este y bueno no se olviden de ver los las propagandas que eso me ayudan muchísimo porque este eso es lo que generan los ingresos bien y con eso me están ayudando a crear contenido adicional y de mejor calidad en Call of Dragons nos estamos viendo hasta la próxima que tengan un muy buen juego muchísimas gracias por todo su apoyo muchísimas gracias 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 gracias